Yendo a un partido de final, Tigres de Licei frente a Estrella Oriental y a casa llena de un ámbito distinto, no estás en el terreno de juego. Sí, tú sabes, es bien raro, pero estamos aquí, estoy con mi familia, vinimos a pasar una noche agradable, tú sabes que la pelota de aquí, sin importar los equipos, es bien emocionante y estamos aquí apoyando a mis compañeros, aunque están en otro equipo. ¿Cómo ves el ambiente de esta final? No, no, excelente, excelente, tú sabes que la final, y más cuando se está hablando de un equipo como el Licei, aquí en la capital, es algo bien emocionante y que no todos los días se vive en este país un partido de series finales como los Tigres de Licei. ¿Cómo está Teocar físicamente para preparación del Clásico Mundial de Bielo? Excelente, excelente, las condiciones físicas están buenas y trabajando fuerte siempre para tratar de llegar a lo que es los campos de entrenamiento y después a lo que es el Clásico Mundial para ciertas redes y tratar de traer la corona a nuestra patria. Evidentemente deberás estar en ese equipo, ¿no? Sí, sí, para mí sería más que un orgullo, sería un sueño, claro, para cada pelotero siempre representar su país, su patria, su gente, y más en un evento como lo que es el Clásico Mundial. ¿Te sorprendió ese cambio a los marineros hacia el nombre que estaba como están acoplados con los azulejos de Toronto? Sí, porque el cambio siempre sorprende a los peloteros, ya yo tenía varios años ahí con el equipo de Toronto, teníamos un ambiente bien bueno, la atmósfera que se vivía ahí junto a los otros compañeros era excelente, ya éramos más que un equipo, éramos como familia, pero ese es el negocio y donde quiera que me manden ahí me voy a jugar pelota. Una nueva casa, pero con las mismas intenciones. Claro que sí, seguir tirando para adelante y tratar de tener una excelente temporada para el 2023. Gracias a ustedes. Gracias.